¡Ay, Payo! Agradecimientos especiales para TriLemon, por apoyar la serie en el Patreon. ¡Eh, Pésame Street! ¡Estry! ¡Holi! ¡Ah! Soy gay, Seiya, y he venido a Pésame Street porque hay mucha gente que no tiene muy clarito que hay algún que otro alimento que... ¡No es vegano! ¡Ay, chiqui! ¡Cómo te lo digo, te lo explico! ¡Las gambas no son veganas! ¡Boludo! ¡La ensalada con un huevo dentro tampoco es vegana! ¡Pero refresca! Y la mayoría de los bocadillos vegetales no son ni vegetarianos. Bocadillo vegetal con pollo, panceta, parmesano, gula, huevo frito, chorizo, bacon, salami, lomo, mayonesa, chicharrones, entraña, grasa de cachalote, entrecot, gruyere, salami, boloñesa, callos, bacalao y salsa de roquefort a los cuatro quesos. ¿Y el vegetal dónde está? Le he puesto orégano. Pues sí, hoy vamos a descubrir algunos alimentos que, aunque no te lo vas a creer, no son veganos. Y te lo voy a cantar como a los lunis. No es vegano. No es vegano. ¡Tallarines con gambas! No es vegano. No es vegano. Tres delicias con tortilla. Pero también vamos a descubrir un montón de alimentos que sí que son veganos, sanos y fáciles de encontrar en cualquier sitio. Es vegano. Es vegano. Es vegano. Es vegano. Es vegano. Es vegano. Vamos para allá. Vamos para allá. Dame. Ay, 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 que ya viene, que ya viene. Dame tu fuerza. No es vegano. 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 Amén.